¿Qué arroyo amigos del YouTube? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Este es un video que ya teníamos pensado grabarlo, pero lo queríamos hacer más adelante. Se nos adelantaron las cosas. El video pues en sí era hacerles una comparación de mi Itálica DT-150 Delivery con una 250Z. Pero lamentablemente ya no se va a poder realizar así una comparación andando. Quizás visualmente sí vamos a poder hacerle una comparación, pero... Y como les decía, no le vamos a poder hacer la comparación andando. Va a ser solamente visual. Y pues les presento esta 250Z. Que es de mi buen amigo aquí, Isabel. ¿Alguien que le quieras mandar saludos, güey? A los del club Renegado Z, como Natos, ahí andamos. Que por cierto, yo voy a poder ser parte de ese club porque ya vamos a traer un motor de 250Z en la mía. Y pues ya eso la hace tal cual, una 250Z, ¿no? No, pero ya es universal el grupo. Sí. Es universal. Yo creí que era de pura Z, güey. De principio, pero ya ahorita ya no. Ya no. Y pues amigos, les quiero presentar la 250Z. Como pueden ver, el motor es algo similar. Pero pues es más grande. No se alcanza a ver aquí porque tiene más plásticos. Esta ya cuenta con radiador de aceite. Y tengo entendido que esta trae que es unos 17 caballos. Aproximadamente, ¿no? Y la mía trae 13 caballos. Mucha diferencia. Mucha la diferencia. Y cuando yo le meta este motor, bueno, no el de esta moto, uno de una 250Z a la mía, se debe sentir la diferencia porque la tuya pesa como 120 kilos. 147 ya. ¿Con gasolina? Gasolina líquida. Y la mía pesa como unos 90 kilos aproximadamente. Pero bueno que ya traemos frenos para que frene. Porque, pues dice acá mi amigo que sí corre machina esta moto. Yo lo más que la he levantado fueron 137 pero en carretera. ¿De bajada o qué? En recta. ¿En recta? En recta. Pues 137 ya salgo. Más que nada este motor no es vibroso como este. ¿Sí o no? No, no vibra tampoco. A partir de la 130 ya vibra. Ya empieza a vibrar. Y acá este motor es muy vibroso. A los 90 ya se va despedazando. Va a ser Lázaro Cárdenas en putiza y ya va tronando el motor. Pues nada amigos. Vamos a hacer una comparación. Me van a prestar esta moto. Y como les digo, esta moto pues ya no prende. Mira, se puede grabar. Vamos a mostrarle. ¿Qué es LV? Para que vean que ya no prende. Mira, la dejé con las intermitentes que me la traje así. ¿Voy? Mira, graba el sonido. Chingo, hace malo lo que voy a robar. Como les digo, pues la idea era grabar las dos andando las dos. Pero, pues ya no se va a hacer. Solamente yo voy a probar esta moto. Ahorita nos vamos a poner el casco con la GoPro. Y, pues, vamos a darle amigos. Y, pues amigos, ahorita ya llegamos a un punto. Yo me traje la moto de mi papá. La que él trae a los mandados. Y, pues, la 250Z. De mi buen amigo. No les mostré que tiene Slayders. Tiene cubre puños. Y tiene... ¿Cómo se le llama a esa madre, güey? ¿Visera o qué? ¿Cúpula? La perrona, eh. Algo así yo le voy a poner a mi motor. Pero en el protector del radiador. Hay uno rojo que igual tiene esas letras, güey. La pechera. Ah, la pecherita. ¿Ese es pechera o qué es? Que va ahí, pues, en el radiador. Pues nada, amigos. Él se va a llevar la moto de mi papá. Yo me voy a llevar la de él. Sí, sí. Déjame... Prender la cámara. Pillarla. Que grabe bien. Sí, pues ya está grabando. Es una máquina, amigos. Sí, sí, es la moto también. Muy bien. Sí. 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 Si responde... El sonido si es totalmente diferente al de motor 150, que trae la moto originalmente, es muy, muy diferente al sonido, aun no le sacamos el potencial. Va en cuarta, la moto responde muy bien amigos. A ver, ahorita le voy a decir a este wey que nos vayamos por acá. En cuarta ya va, en quinta ya va a la gente 90 y algo, casi los 100 kilómetros amigos. No me quiero imaginar en cómo va a correr el motor que tengo de la 250 Z en el cuerpo de la itálica de 150 delivery amigos. A ver, tercera llegó a 60, cuarta, 80 amigos. Seguimos, seguimos. Le voy a dar de aquí hasta Belisario, hasta ahí que llegue la prueba. La verdad es que, si no tuviera la otra itálica que tengo, la delivery, el proyecto principal del canal. Me compraría una moto de estas, la verdad que... Hala muy bien. Y suena muy bien. Pero pues prácticamente con el motor... Ya tenemos una de estas, sexta. Y le metí sexta nomás. Para que vaya más tranquilo el motor. Pero... No lo alcanza. No lo alcanzó a desembolver. Y muchos carros ahorita. Y pues las calles no son para andar corriendo amigos. Pero eso suceden los accidentes. Marcamos direccional a la derecha. Que la gente no. Marca direccional. Vamos a dar vuelta, de regreso. Ahí viene. La verdad es que se siente... Una moto pesada, eh. La neta, la neta. Oh, esta moto da... Da pa' más. Algo así va a quedar la mía. Jalando... Recio. Y pues nada amigos. El día de ayer. Que venía del trabajo. Nuestra moto falló. Tronó el motor. Ya. Les digo. La idea era grabarlas. Esta y la otra. Juntas. Andando. Pero... El motor. Ya tronó. Y... Pues... Tocó grabarlo así. Justo... Hoy que vamos a grabar el video. Porque ayer tronó el motor. Que venía del trabajo. De modo amigos. Pero... Ay cabrón. La verdad no me pongo triste. Porque... Pues... Sabemos lo que se viene. Que es el cambio de motor. Y... De hecho... Ahorita al finalizar el video. Casi al finalizar. Les voy a... A mostrar como es que... Que luce. El motor que tengo ahí guardado. Ahorita pues ya. Vamos a concluir con la prueba de la moto. Les digo que... Me sorprendí. El cómo responde. Vamos a ver desde en primera. Una cuadrita eh. El... 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 Para despedir también al buen Misa. Para que... Ya se vaya a donde tenga que ir. Y pues le agradezco que nos haya prestado su moto. Para poder grabar este video. Y pues nada amigos. Y pues listo amigos. Llegamos... Al fin... De este video. Llegamos a donde mismo. Para poder tomar... La miniatura. Y pues les... Imprimí la factura. Obviamente no se las voy a enseñar a detalle. Porque vienen datos como el número de serie. El número del motor. Pero... Ahorita les voy a mostrar el motor. Lo tengo guardado en mi cuarto. Y... Pues nada. Por el momento hay que darles gracias. Por habernos prestado... Su moto. Y... Recuerdanos. ¿Cómo se llama el club? Renegado Z. Y ellos salen en donde? En la Minerva. A las 7. Los sábados. Los sábados. Todos los sábados a las 7. Los sábados a las 7. En la Minerva. En algún futuro. Ya que esté el motor. Pues nos vamos a un rol. Con toda la clica. Y pues nada amigos. Sigan viendo el video. Porque les voy a mostrar el motor tal cual. Y pues nada. Y en conclusión amigos. Ya estoy en mi cuarto. Y como les dije. Les iba a mostrar. El motor. Ahora sí. Quiero que lo vean. Bueno. Y listo amigos. Aquí está el motor. Tengo tiempo con él. Guardado. Me lo entregaron con todo y carburador. Con su radiador. Y todo el sistema eléctrico. Este motor. Era de una 2022. Y pues realmente está. Al mero chingadaso. Como les dije. Aquí está la factura. Y. Pues nada amigos. Es el motor que le vamos a meter. El motor que traigo originalmente. Comenzó a hacer ruido. Yo ya sabía que iba a tronar. En cualquier momento. Y. Pues ya pasó lo que tenía que pasar. No me aguité. Porque. Está el sucesor. Que le vamos a meter. Un swap. Tal cual. Y. Solo es cuestión de cuadrar los tiempos con el mecánico. Para ahora sí ya realizarlo. Y. Pues nada amigos. A seguir trabajando. Seguir echándole ganas. Y recuerden amigos. Dejarme su like. Su comentario. Que les pareció. Y. Compartan amigos. Ya casi llegamos a los mil suscriptores. Esa es la meta principal. Esperemos. Cerrar con mil suscriptores el año. Y. Pues nada amigos. Suscríbanse. Se vienen. Los cambios más perros. Para la moto. Y. Muchas gracias para Misael. Por prestarme su moto. La verdad. Si. Jala. Diferente. Ese motor. Esa moto como tal. Esa moto es pesada. Tal cual. Y la mía es más ligera. Entonces. Va a estar. Algo interesante. La relación. Peso potencia. Y. Pues como les digo. Suscríbanse. Para que vean. Porque el siguiente video. Pues voy a tratar de eso. Instalando. Adaptando el motor. Ahora sí. Va a jalar. Duro. Formado. Entonces. avocado.